¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El vídeo de hoy es un vídeo probando perfumes, son casi todos nacionales. Quiero agradecerle a Ivy que es un amor. Ella tiene su línea de decant, se llama Push Perfumería. La verdad, miren el detalle del packaging. Ya tiene su packaging, su logo propio. Tiene acá su tarjetita también en donde, bueno, acá dice acá está tu nuevo perfume favorito. Y también tiene sus redes sociales. Yo les voy a dejar acá igual los datos de ella, el Instagram, el TikTok, todo como para que vayan a chusmearla. Ella vende decant que son una fracción del perfume. Es totalmente original, solo que los pasa a unos frasquitos así. Y en este caso voy a oler un montón de perfumes nacionales gracias a ella. La verdad es que algunos no los conocía, otros quizás los olí una sola vez. Pero esto me sirve como para saber si realmente el perfume me dura, el perfume me gusta, el perfume hizo match con mi piel. Vieron que cada uno cuando se pone un perfume le puede oler distinto por un tema de pH. Así que bueno, espero que les guste este videíto. Y bueno, vamos a empezar. Antes que nada quiero agradecerle a Ivy por el detalle del chocolatito. Amo, amo todo lo que son los chocolates. Así que bueno, estuve ya haciendo como un splash como para probarlos en otro videíto. Así que ya les puedo contar más o menos cómo es el secado de algunos perfumes. Bueno, vamos a empezar con el Vitamina Night. Este lo quiero probar en piel. Vamos a probarlo. Es un perfume que en la salida se le siente una mezcla entre café y patchouli. Bastante punzante el café, como bien seco. Pero después baja. Por lo menos en el papel bajó enseguida. Este en teoría es un perfume que imita al Black Copium, pero floro shock. Así que bueno, para mí va a ser un perfumón. Yo creo que lo voy a re disfrutar. Porque ahora se está yendo. Se está yendo todo lo que es el café junto con el patchouli. Y está viniendo un cafecito dulce. Pero un dulce como si le agregas una fruta. Hasta ahora no es againillado. Muy, muy rico. Es un perfume que tiene presencia. Es un perfume que se siente. Es un perfume power. Que me parece que va a durar un montón. Todavía no lo probé. Pero, o sea, le tengo fe a este perfume. Que me va a durar, que me va a gustar y que me lo voy a terminar comprando. Porque ya en aroma lo quiero. Después en todo lo que es duración todavía no probé. Así que vamos a ver si me rinde, si me dura. Vamos a ver cómo me resulta. Bueno, seguimos con el Uma Doré. Yo a este perfume le tenía muchas ganas. Porque leí que tenía caramelo. Y es un perfume donde el caramelo medio que es sutil. Es como el The Only One. Que vos decís, bueno, ¿tiene caramelo? Sí, pero es floral. Es un floral con el caramelo. Este es lo mismo. Es como floral. Se le siente algo dulce. Pero no es un caramelo power. Este también lo voy a probar en piel. Bueno, ahora en el primer splash le siento una naranja mezclada con una bergamota. O algún cítrico, pero dulce. Y ahora está viniendo como una flor, algo flor blanca. La verdad es que las notas ni las leí. Le siento algo floral. Le siento algo dulce, pero un dulce medio cítrico. Como hasta si tuviera una pera, un dulzor de la fruta. Y ahora que está secando un poquito más le siento una vainilla. El chocolate. El caramelo está, pero es muy sutil. Es un caramelo que se siente a lo último. Que le da un poco de dulzor al perfume. Es un perfume muy rico. Bueno, económico hoy en día. La verdad es que al lado de otros perfumes está económico. Y está bueno. No me desagrada. Quizás me sorprende la duración y me termina gustando. En aroma me gusta. Quizás siento que no es un perfume que teniendo tantos necesite ya. Porque tengo un montón de perfumes en la realidad. Entonces es como que quizás lo pensaría y lo probaría bien. En caso de que me dure, me lo compro. Muy rico en aroma. Muy rico. Pasa que pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que iba a ser un caramelo adictivo. Mi imaginación se fue por otro lado. Pero bueno, menos mal que lo probé. Y que bueno, Ibi me mandó estos decants. Porque para eso también te sirve el decant. Para ver si realmente te gusta la fragancia o no. El Lacoste L121S. Es un perfume cítrico muy volátil. Ya hasta casi ni se siente. Igual ya debo estar re fatigada. Pero es un perfume rico. Ideal para el verano. No tiene ninguna nota que me disguste. Y lo siento como al limonado. Con una naranjita. Sutil. Muy sutil. La verdad es que no me disgusta. Pero no lo tendría. Porque no es mi estilo. Pero si te gustan los perfumes suaves. Cítricos. O estás buscando algo así. Quizás esta es tu opción. Podés probarlo antes. Por las dudas. Por un tema de duración. Porque quizás al ser tan volátil. No te dure tanto. Así que bueno. A pedírselo a Ibi. Bueno. Vamos con el Aurea Floral de Cher. Esta es una marca nacional. Que en teoría se parece a la Nuit Tresor. ¿Qué me pasó en la salida? En la salida le olí un patchouli muy muy punzante. Vieron que yo tengo un problema con el patchouli. A mí el patchouli me molesta bastante. Y me suele generar un olor amargo. Así que el patchouli en la salida no me gustó para nada. Ahora bajó. Ahora se parece a la Nuit Tresor. Pero tenés que como esperar los primeros minutos. Sí, es muy rico. Le siento mucho la onda de la Nuit Tresor. No tiene la potencia del otro. O sea, te das cuenta que no es el perfume original. Así que bueno. Si te gusta la Nuit Tresor y querés tener una alternativa para todos los días. Este va a ir genial. El de Cher Aurea Floral. Bueno. Vamos con dos carteritas que yo quería probar. Tengo. Ustedes saben que yo tengo la voz Pure Stream. Que es dupe del The Only One Intense. Y los comprobé que sí son realmente iguales. Y ahora tengo para probar el Pink. Que es la nueva que salió. Pink Stream se llama. Que dicen que se parece mucho a el The Very Good Girl de Carolina Herrera. Para mí no se parece al Very Good Girl. Ni loca. El Very Good Girl es un perfume más elegante, más fino, más adictivo. Este es medio que te llegan para alagar. Cuando sale le siento como una frambuesa con un lichy. O sea, el lichy está muy presente. Es algo acidito y afrutado que le aporta la fragancia. Y ahora está como bastante dulce. Un dulce que quizás me empalague. Así que este perfume lo voy a tener mucho respeto. Y lo voy a probar con muy pocos sprays. Porque siento que quizás me puede llegar a empalagar. Y no es la idea. Es una fragancia rica. Quizás queda hasta gustable. Va por el lado de la frambuesa. Va por el lado de la fruta. Pero una fruta rosada. O sea, es como que vos lo olés. Y es un perfume rosa, literalmente. Así que sí. Está bueno. No me disgusta este perfume. Pero tengo que probarlo. Porque siento que puede llegar a empalagarme. Capaz que no. Capaz que no. Y se convierte en mi perfume favorito. Y bueno. Les tengo que contar después, más adelante. Cómo me resultó. Pero por el momento. Siento que puede llegar a empalagarme. Bueno, vamos con la otra cartelita. Que se llama Black Stream. Que es bueno. Es la negra. Y esta. ¿Me ha recordado alguno? Ahora que secó. Ay, esperen. Vamos a probarlo en la piel. Cambiando de tema. Hoy me puse un perfume. Es el perfume favorito de toda mi vida de Natura. O sea. Se convirtió en mi perfume favorito de invierno de Natura. El de verano ya saben que es el una. Y este. Dios mío. Se llama Biografía Asignatura. No, no, no. No saben lo rico y lo duradero. Lo que se siente. No, no, no. O sea. Estoy in love. Todavía no se los mostré. Pero bueno. Estoy como loca. Les juro que me encantó. Me hace acordar. A un perfume no sé cuál. Pero les juro que. Ay, es muy rico. Ay, me gusta. Me gusta. Pero es el tercero que me gusta. O sea. Primero me compraría. El que viene ahora. Que no les mostré todavía. Que lo dejé para el final. Después el vitamina. El vitamina Nike. Me encantó. Sí. Me lo recompraría el vitamina Nike. Me recuerda de la onda del Ignotic Poison. No sé por qué. Últimamente estoy a full con el Ignotic y todos sus dupes. El humo está bueno. Ahora se siente un poco más el caramelo. Pero no es un caramelo empalagoso. No es el caramelo del Scandal de Parfum. No es el caramelo del 10 I Am. No es el caramelo del... No. Para nada. Y... Bueno. Sí. Me hace acordar a uno. Que encima me gusta. Pero no sé si lo tengo. Creo que no. Me copa. Me copa. Y me copa más que la Pink. Así que... Bueno. Listo. Mi próxima carterita creo que va a ser esa. Porque... No, no. Está muy buena. Muy buen perfume nacional. O sea. Increíble. Me encanta. No, no, no. Muy buen perfume. La verdad. Y vamos con el último que es el Cher Onyx. Si ustedes miran mis videos sabrán que amo con todo mi corazón el Linterdit. Lo amo. Lo amo. Y bueno. Este es imitación a ese. Es igual, gente. Es igual, gente. Y no solo es igual. Sino que una vez vi a una compañera de trabajo y le dije... Ay, ¿tenés el Linterdit puesto? No. No. Es el Cher Onyx. ¿Qué? Le dije. Es igual. Es idéntico. Le digo a mis el C. Y bueno. Y bueno. Lo quiero. Este lo quiero. Y está en mi lista de deseos hace un montón. Por eso se lo pedí. Pero se lo pedí más que nada como para probar la duración. Y para decir, bueno, listo. Chao. Me lo compro. Y de ahí me voy a comprar la crema. El Body Splash. Y el perfume, obviamente. Pues fanática. Amo. Ay, qué rico que es. Dios mío. Es delicioso, gente. Quiero que mi novio huela esto. Dios. Ya. Es el perfume favorito de mi novio. El Linterdit. Lo ama. O sea, lo ama y lo huele. Y es como... Te quiero comer. Lo ama. Lo ama. Entonces quiero ver su reacción con este. Ay, Dios mío. Lo amo. Me parece muy idéntico. Muy, muy, muy idéntico. Quiero que huelas un perfume. No, Shangri-La Lefa no, eh. ¿Cuál es? O sea, es una imitación de a uno. Ay, güey. Ay, siempre te las confundís. El Linterdit no. No. ¿Para es el posto o es una imitación? Parecía ser meme de Zaira. No, el posto no es. Le falta como ese ataque, ese punch. Es muy bueno, pero... Para que me lo pongo... Claro, no. No es el posto. Se parece más al My Way para mí que para el... No. No, pará. Me fumé todo el alcohol. Ahí sí, ponerle un poco más. ¿Sabes lo que pasa? A este le siento más una especie de fruta que al original no tanto. Ok, algo más dulce. Sí. Como si fuera el Linterdit, pero el rouge, el rojo. Claro, recién puesto se parece más. Sí. Sí. Qué rico que es. Es una imitación nacional. Y encima dura un montón. Está muy cerca. ¿Viste? O no que está muy rico. No sé cuánto dura. Lo que pasa es que... Dicen que dura un montón. Que dura seis horas. Pero cuando me lo mostraste en el brazo no se parecía tanto. ¿Codo seco? Sí. Para mí sí. Se parecía más al My Way. Por eso dije My Way. Le siento más una especie de fruta o dulce que al original no tiene tanto. Capaz que te parece más al rouge. Interdit rouge. Sí. Pero al... Pero al... Me dice que sí. Pero al... Me dice que sí, sin saber nada. Ayer mi hija dijo, vos decíle que sí. Vos decíle todo que sí. Bueno, te está enfocando. Ahí está. Pero sí, no, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿qué nota le das? Por ser un perfume económico, en vez de salir 60.000 pesos como el original, está 10.000. Y en relación con calidad-precio, 10. Pero si lo comparo uno al lado del otro, este se pone y se lleva un 7, 8. Claro. Sí. Pero lo que te dije, es como una fruta o algo. Y me parece que no queda en piel como queda el otro después de un tiempo. Es más endulzadito, decís vos. Bueno, pero un 10. Si vale 10 lucas, sí. No sé, capaz está 20, pero sigue siendo económico. Sí. Es muy buena opción si no te podés comprar el otro. Re. Qué bueno que está. A mí me encantó. Y si te gusta el My Way también, a mí era la primera impresión. Para mí, la primera impresión era el My Way. No sé qué nota compartían que a veces... El Nardo. El Nardo. O sea, si te gusta el My Way y te gustan los Nardo, quizás te guste este, pero nada que ver al My Way. No, mi amor, no. Al rato, cuando yo vine de una, sí. Se parecía más al My Way que al... No, amor. No, no, huele así cuando llegué. Cuando llegué no olía así. Pero me lo había puesto hace dos segundos. Capaz porque me puse más cantidad. No olía así cuando llegué. Bueno. Pero conclusión, nos encanta. Amamos el Cheronitz. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Quiero agradecerle a Evie de Push Perfumerías. Amo el packaging. Amo su dedicación, su amor que le puso a todo. Bueno, me lo mandaste un montón. Pobre. La verdad es que es súper atrasada con todo lo que es la edición, los videos y todo. Perdón, te pido mil disculpas, pero bueno. Estuve rindiendo. Yo, no sé si sabían, pero sigo haciendo la tecnicatura en la UBA de cosmetología. Todavía no la terminé. La verdad es que la empecé hace un montón, pero trabajando se me complicó siempre. Así que, nada. Siempre hacía de alguna materia. Y bueno, de a poco. De a poco, total, yo ya trabajo de esto. Yo ya soy cosmetóloga aparte. Y bueno, lo haré a mi tiempo, a mi ritmo, pero lo haré. O sea, eso es lo importante, terminarlo. Así que, bueno. Nada. Disculpas por la demora. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en mí. Obviamente, amo todo esto. Amo poder probar y decirles a ustedes lo que siento, lo que me transmite la fragancia. Por algo también me abrí el canal. Y bueno, cualquier cosita les dejo las redes sociales de ella para que vayan a seguirla. Y a contactarla si necesitan algún ticket. Les mando un beso enorme.